El pensamiento en la palabra de Dios Hay un pensamiento en la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 4 versículo 1 Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 4 versículo número 1 El apóstol Pablo escribió Por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido no desmayamos ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar Gracias por la compañía de los ángeles y la dirección del Espíritu Santo Padre, gracias por su compañía bendita Agradecemos la presencia de los amigos y amigas en nuestro medio Y agradecemos también la presencia de cada miembro de iglesia en este lugar Bendiga a aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión Que todos y todas sean bendecidos grandemente Y ahora Padre le rogamos Que el Espíritu Santo nos traiga Palabra de vida para la vida eterna Que recibamos la palabra de Jehová Que no recibamos palabra de hombre Padre eterno Que recibamos palabra de vida Para la vida eterna Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Señor Decíamos en el tema anterior Que Dios anda buscando persona para enviar Y decíamos también Que las personas que son enviados o enviadas de Dios Tienen una experiencia con Dios Tienen una relación con Dios Y que de esa relación con Dios Salen para cumplir una misión La palabra enviado Que aparece en San Juan capítulo 1 versículo 6 Nos dice Pempo apostelo Que hay una entrevista Hay una consulta Hay una reunión Entre Dios y la persona que envía En San Juan capítulo 1 versículo 33 Juan, el bautista nos dice El que me envió a bautizar me dijo Hay una relación estrecha Entre Dios y la persona que envía Enviado, enviada de Dios Lo interesante es ahora ver a Pablo Como un enviado de Dios En medio de dos situaciones difíciles o incómodas Y a pesar de las situaciones difíciles o incómodas Pablo dice No desmayamos Si quiere ponerle un título a este tema Colóquenle ese título No desmayamos La frase se puede traducir también Como No nos desanimamos No nos frustramos No fracasamos ¿Por qué Pablo está hablando de No desmayamos? ¿Por qué está diciendo No desmayamos? ¿Qué tiene que ver esto En relación a ser un enviado O una enviada de Dios? Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 Dice la Biblia Por tanto No desmayamos Antes Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando El interior No obstante Se renueva de día en día Hay dos problemas en la mente de Pablo Y estudiaremos esos dos problemas ¿Por qué Pablo dice Y a pesar de esto no desmayamos? Número uno El apóstol Pablo está pensando en el velo Y número dos Está pensando en el cuerpo Cuando entremos en detalle Notaremos Que el apóstol Pablo deja bien en claro Que hay un problema espiritual En las personas que escuchan el Evangelio Que hay una situación difícil En la gente que escucha el Evangelio Hay un velo Que no le permite entender Que no le permite comprender Que no le permite ver Lo que él está predicando Y número dos Hay un problema en él mismo Y es que el Evangelio Está depositado En un vaso de barro En un cuerpo débil En una persona falible Y él dice Pero a pesar de eso No desmayamos ¿Cómo se enfrenta la situación? ¿Cómo se entiende la situación? ¿Y cómo se descubre la solución a este problema? Es un problema espiritual Es la ceguera de las personas A las cuales predicamos el Evangelio Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 14 Donde está el velo Dice en segunda de Corintios capítulo 3 versículo 14 Pero el entendimiento de ellos Se embotó Porque hasta el día de hoy Cuando leen el antiguo pacto Le queda el mismo velo no descubierto El cual por Cristo es quitado Se le embotó el entendimiento No comprenden No pueden comprender Escuchan el mensaje Pero el ruido que tienen en la mente Es tan grande Que no comprenden lo que se le está diciendo Y Pablo dice Sin embargo No desmayamos El entendimiento La mente La capacidad de percibir El pensamiento La comprensión En segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 No solamente tienen el entendimiento embotado Sino que el enemigo le cegó el entendimiento Dice el versículo 4 del capítulo 4 En los cuales el Dios de este siglo Cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no les resplandezca la luz del Evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Cuando usted predica a sus familiares Cuando usted predica a sus amigos Cuando usted anuncia el Evangelio A las personas que tiene más cerca de usted Y usted nota que se burlan Que lo rechazan Que no lo entienden Y usted ve que lo hace una vez y otra vez Y no lo entienden Usted tiende a desanimarse Tiende a frustrarse Sin embargo Pablo dice No desmayamos ¿Cuál es la solución a este problema? El enemigo no solamente embotó el entendimiento Sino que también lo cegó ¿Qué significa que embotó? El verbo embotar en griego es poró Y significa un pedazo de piedra Cortado de una roca grande El verbo significa endurecer Hacer duro como una roca O calloso e insensible al tacto En el Nuevo Testamento Se aplica solamente al sentido espiritual Al corazón o la mente de los hombres Se endureció su corazón Se endureció su mente No es capaz de comprender No es capaz de entender Se le explica en detalle Se le presentan las pruebas y las evidencias Sin embargo no entiende Y Pablo dice No desmayamos Pregunto ¿Esta situación se da o no se da con los seres humanos? ¿Se da o no se da? A ver si o no A mí me tocó trabajar con este problema 17 años y 6 meses Y al final Resplandeció la luz del Evangelio En la mente de mi madre Y entregó su corazón a Cristo Jesús En 2 Corintios 4.4 aparece El verbo cegar Cegó Tufló Cegar El enemigo ciega la mente de la gente Les explicamos las escrituras Y no entienden Primera de Juan capítulo 2 versículo 11 Mira lo que dice San Juan Primera de Juan capítulo 2 versículo 11 Mira lo que dice la palabra de Dios Primera de Juan capítulo 2 Versículo número 11 La Biblia es un manual Y una bendición Dice el versículo 11 Pero El que aborrece a su hermano Está ¿En qué cosa dice? En tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe a dónde va Porque las tinieblas ¿Qué han hecho? Le han cegado los ojos Pregunto ¿Se endurece el corazón de la gente? Sí ¿Ciega Sataná el entendimiento de la gente? Sí Por tal razón Debemos estar conscientes Cuando trabajamos con ellos Que es muy probable Que la persona con la que estamos trabajando Tiene la mente o el corazón endurecido Y tiene los ojos cegados ¿Qué significa esto? Significa Que usted tiene que prepararse mejor Para llevar el Evangelio a esa persona Significa Que hay una situación real Que no es un juego Significa Que usted tiene que ser disciplinado y perseverante Significa Que usted no se puede desanimar Pablo dice No desmayamos Que no me entienden No desmayamos Que no comprenden No desmayamos Que no aceptan No desmayamos Seguimos adelante Que tienen un velo puesto en su mente No desmayamos Seguimos adelante Persistimos Insistimos Continuamos Nos esforzamos Pero no desmayamos Siguiendo con este pensamiento La pregunta es ¿Quién es el que embota? Dice aquí que el enemigo Segó el entendimiento ¿Quién es el que trabaja en la mente de la gente Para que no entiendan? El enemigo Entonces ¿Qué recomienda la Biblia? ¿Cómo ocurre esto? ¿En qué parte de la mente ocurre esto? ¿Cómo y qué es lo que pasa en la mente? ¿Qué es lo que compone la mente donde se da este caso? Romanos capítulo 12 versículo 2 Vamos rapidito Romanos capítulo 12 versículo número 2 ¿Qué debe ocurrir en nosotros? Romanos 12.2 Hay tres palabras que compartimos hoy Con un grupo esta mañana Y quisiéramos compartirla con ustedes también Romanos capítulo 12 versículo número 2 ¿Qué dice el versículo 2? No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Entendimiento Nus Renovación de la mente ¿Qué constituye la nus? ¿Qué constituye el entendimiento? El asiento de la conciencia reflexiva Comprende las facultades de la percepción La comprensión Sentimientos Juicio y determinación Cuando la mente está embotada Entonces está embotada Cada una de estas facultades de percepción Comprensión Sentimiento Juicio y determinación La persona está completamente atrapada La persona está completamente en tinieblas Sin embargo, Pablo dice No desmayamos Porque hay personas en esa situación Que el Evangelio viene Y la espada del Espíritu rompe y parte esa situación ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? ¿Qué hace Dios? Efesios capítulo 1 versículo 18 Vamos rapidito Efesios capítulo 1 versículo 18 La persona tiene las facultades completamente embotadas La persona está completamente nublada Está envuelta en tinieblas ¿Qué hace Dios? Efesios 1 versículo 18 Dice el versículo 18 Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado Y cuáles las riquezas de la gloria De su herencia en los santos En otras palabras Necesitamos que nuestro entendimiento Que nuestra mente sea alumbrada Sea llena de luz ¿Qué significa entendimiento en este versículo 18? La palabra es dianoia Significa agitar la mente Significa sacudir Significa la facultad de pensar Significa pensar en forma total Cuando Dios alumbra Por el Evangelio Cuando Dios alumbra Por el testimonio del cristiano Cuando Dios alumbra el entendimiento Toma la mente humana y la sacude Toma la mente humana y la habilita Y la persona entonces dice Ah, ah Oh, entonces Oh, entonces ¿Y cómo es que no lo podía entender? Cuando el Evangelio Que reposa en usted Como veremos en un momento Usted se mantiene firme Y se mantiene fiel Cuando usted decide Creerle a Dios Cuando usted se mantiene En forma disciplinada En el punto que le toca estar Cuando usted insiste Y persiste Y persevera En compartir el Evangelio Cuando usted no flaquea Cuando usted no desmaya Cuando se mantiene firme En esa dirección Entonces La luz del Evangelio Que brilla en la faz de Jesucristo Entonces La luz del Evangelio Que mora en usted Llega un momento Donde logra penetrar A sacudir la mente De la persona A habilitar esa mente A capacitar esa mente Y la persona entonces Recibe el rayo De la luz del Evangelio Y comienza a decir Ahora entiendo Ahora entiendo Cuando usted lo vive Una vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Entonces usted se da cuenta Que esto es cierto Y es real Hay una señora Una doctora Una doctora en medicina Ella es la decana De la facultad De una universidad La facultad de medicina Estamos dando una campaña En la capital de mi país En Santo Domingo Y una abogada Que vive en una ciudad del norte Que se llama Santiago La llamo y le dijo Mira Fulana quiero que vaya a escuchar A mi pastor Que va a estar en la iglesia Tal Y ella le contesta Muy bien Dulce María Por el aprecio que te tengo Voy a ir una noche Para oírlo y después No vuelvo A mi no me gusta Eso de religiones Ni de iglesia Pero por amor a ti Voy a ir un día a escuchar Ok Aquella dama vino Se sentó en la segunda línea De bancos En la iglesia de La Paz Oyó el primer sermón Y le llamó la atención Hay un método Que me gusta decir y repetir Me encanta el método Bíblico Gramático Descriptivo ¿Cómo se llama el método? Bíblico Gramático Descriptivo ¿Qué se predica? La Biblia ¿Qué se comprenden? Las palabras ¿Y qué se hace? Se describe con la Biblia Si usted no acepta la Biblia Si usted no acepta La palabra de Dios Entonces dígame usted ¿A dónde vamos? ¿Es de la Biblia La palabra de Dios? ¿Sí o no? Dice Sécase la hierba Marchítase la flor Mas la palabra De Jehová el desnuestro Permanece Para siempre Imperios Se han levantado Y han caído La Biblia Se mantiene firme ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces es confiable Y empezamos a presentar La Biblia Y aquella dama Empezó a tener luchas Y pleitos en su mente Con la Biblia Vino El sábado por la noche Vino el domingo Y el lunes Me dice Después del culto Yo quiero que hablemos ¿Puede venir a mi casa? Sí, con mucho gusto ¿Puede venir mañana a mi casa? Con mucho gusto Me dio la dirección Y al otro día fui a su casa A la casa parecía Una galería de arte Tenía cuadros Cuadros muy caros Una señora muy rica Y la casa parecía Una galería de arte Y me dice Yo he estado yendo Una y otra vez He estado yendo estos días Porque Oiga, me gusta Me gusta Me gusta Que me está presentando La Biblia La Biblia Por la Biblia Yo siempre he querido Envolverme con la Biblia Con la palabra de Dios Pero dígame una cosa ¿Usted cree que yo Podría llegar algún día A ser una cristiana? Le dije Yo creo que sí Dice Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le dije Bueno El primer paso Que tiene que hacer Es desarrollar una relación Estrecha con el Señor Jesús ¿Y cómo lo hago? Le dije Mire Cuando usted conoce A una persona Hay que hacer tres cosas Para conocerla Número uno Hablarle Número dos Escucharle Y número tres Pasar tiempo Con esa persona Y así la persona Termina enamorándose Y me dice Sí Haga lo mismo Con el Señor Jesús Todos los días Saque tiempo Para hablarle a Él A través de la oración Escúchele a Él A través del estudio De su palabra Y saque tiempo Para compartir con Él Y usted verá Lo que va a pasar ¿Qué pasó? Pues déjeme decirle Que esta dama Se llama Sonia Marcagé Es miembro de nuestra iglesia Es líder de nuestra iglesia Es evangelista De nuestra iglesia Y es una pieza Hermosísima De nuestra iglesia Que ha traído Muchas almas A los pies de Cristo Jesús Mi pregunta ¿Qué dice la Biblia? No desmayamos Si usted no desmaya E insiste Persiste Y se mantiene firme No importa Cuán oscuro Este el horizonte No importa Cuántas tinieblas Hay en la mente De la persona No importa Cuán lejos Este No importa Cuál sea Situación Si usted se mantiene Firme Usted verá La gloria de Dios En la ciudad De Arkansas Una ciudad Que se llama Gentry Ahí vivíamos Había una doñita De unos 80 y tantos años Un amor Una señora Que queríamos mucho Ya falleció Y una mañana Un sábado de mañana Llega a la iglesia Y llega llorando Le digo ¿Y usted qué le pasa? Me dice Hoy tengo el corazón Partido Anoche me soñé Con uno de mis hijos Digo ¿Y soñar con un hijo Le parte el corazón? Me dice Mire pastor Hace 30 años Que yo no lo veo Yo solo sé Que está en algún lugar De California Y la última vez Que alguien lo vio Era un homeless Un Una persona sin casa Una persona De las que viven En la calle Y dice Que nunca En 30 años Había querido Comunicarse Ni con su mamá Ni con nadie Ni con un miembro De su familia Le dije Pero eso está fácil Esas son cosas Que Dios le resuelve fácil Se sonrió Empezó a llorar Y me abrazó Como quien dice Oye el otro Que es fácil Le digo ¿Usted no cree Que Dios es todopoderoso? Claro Entonces vamos a hacer Lo siguiente Corría como el mes De agosto Dije ¿Por qué no empezamos A orar Y a confiar en Dios Para que en la navidad En diciembre Usted se reúna Con su hijo? Uy Y la viejita Me apretó más fuerte Y empezó a llorar Y dije Digo Espere 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 ¿Es Dios todopoderoso? Si ¿Usted lo cree? Si ¿Estaba muerto Lázaro? Si ¿Lo resucitó el Señor Jesús? Si ¿Hay algo imposible para Dios? No Entonces ¿Por qué está llorando? Vamos a orar Vamos a poner la cosa en su lugar Oremos a Dios Para que en diciembre El muchacho venga Y se pase en la navidad junta Pero usted no me oyó Digo ¿Qué fue lo que yo no oí? Que hace 30 años Que yo no lo veo Digo Bueno ya yo he oído eso Pero ahora estamos orando Para que venga a ver ¿Qué le pasa? Usted no cree entonces Si usted no cree Dígame y dejamos esto Ni siquiera comenzamos Porque al que cree Dijo Jesús ¿Qué cosa? Todo le es posible Pero si usted no cree Pues ya no hagamos nada Deje que el muchacho se hunda No, 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 no Espérese Vamos a orar Y empezamos a orar Con la doñita Todos los días A una hora específica Todos los días Todos los días Llegó el mes de diciembre Compadre El primero de diciembre Me dice Pastor ya estamos en diciembre Digo Si usted tiene que ponerse Buena moza Arreglese el cabellito ese Y póngase en la línea Cúmprese una ropita nueva Y póngase hermosa Para que su hijo la vea Un poquito más joven Y empezó a reírse Y usted cree Digo Oiga no me hable de que Si yo creo La que tiene que creer Es usted porque es el hijo suyo Yo solo lo estoy acompañando En este negocio Si usted no cree Entonces es su problema No, 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 no Yo creo Ok, fantástico Cosa linda mamá Un día viene la hija Y me dice La hija no era de la iglesia Viene y me dice Oiga pastor Digo dígame Tenemos que ver Cómo vamos a hacer esto Digo ¿Hacer qué? Me llamó mi hermano Que él quiere venir ahora Para la navidad Que cómo está mi mamá Y ahora soy yo La que estoy asustada Digo ¿Por qué? Dice porque si mi mamá lo ve La impresión va a ser tan grande Que se puede morir Digo bueno vaya al médico Y pégale una pastilla Porque si le pegan una pastilla Le aseguro que no se va a morir la viejita Digo y la llamo el hermano Sí, sí, sí Una cosa increíble Mire, pastor Y me comenzó a contar Llegó el sábado Miren esta historia es lindísima A mí me encanta la historia Dejarla por la mitad Y seguirla después Yo puedo dejar esta así Y esta noche la seguimos ¿Cómo le parece? Así viene en esta tarde Esta historia es linda Esto termina lindo Oiga qué cosa linda pasó Llega la señora a la iglesia Ya yo sé el chisme Cómo se está moviendo Y me dice No sabe Digo qué cosa no sé Ella es cosa linda mamá Es una señora Ay señor Me dice Mi hija me ha dicho Que mi hijo llamó Y que viene en diciembre Me abraza Y empieza a llorar Me digo Usted ve que Dios es todopoderoso Sí Me van a pintar el pelo Me van a comprar ropa nueva Me van a hacer no sé qué cosa Y hasta las uñas Me las van a arreglar Digo cosa linda mamá Digo tiene que verse linda Porque hace 30 años Que usted no ve a su muchacho Llegó el joven No era tan joven el tipo Pero bueno llegó Y lo trajo a la iglesia Cosa linda mamá Ella venía abrazada De su muchacho Y ahora que cosa linda Comenzó a contar él Él le dice Mamá Yo duré todos esos años Como sin saber Donde estaba Ni lo que estaba pasando Yo solo recuerdo Que la última vez Que yo tengo Que me acuerdo de algo Sentí como que caí En un pozo oscuro Y ya no supe más de mí Pero mamá La primera semana De septiembre Una mañana Yo me desperté Y estaba En la calle Durmiendo en un cartón Y de repente Me desperté Y miré Sucio Sin bañar Asqueroso Con mal olor Y otra gente Ahí sucia Asquerosa Y dije Pero que hago yo aquí Pero que es esto Y que es esto Las uñas Todo sucio Todo asqueroso Y que Y que busco yo aquí Y que está pasando aquí Fui a un baño público Y pedí por favor Que me dejaran bañar Me dejaron bañar Fui a un sitio Donde daban ropa Y pedí que me dieran ropa Y me la dieron Me corté las uñas Me cortaron el pelo Y me dije Pero que es lo que yo he hecho Pero que Que pasó aquí Que estaba pasando aquí Comencé a averiguar Que donde yo estaba Me acordé De un amigo Que vive en tal lugar Y fui a visitarlo Consigui el teléfono De mi hermano Fulano Y lo llamé Y me vino a buscar Le pedí que yo quería verte Pero no quería venir Con la mano vacía Mamá Trabajé Septiembre Octubre Noviembre Y ahorré todo el dinero Para venir a verte Y traerte un regalo Y saber de ti Averigué de mi familia Mamá Perdóname Pero la verdad Que yo no sabía Lo que estaba pasando Todos estos años Yo tenía la mente Como oscura Como en tiniebla Yo mismo no sabía Lo que ocurría Y gracias a Dios Que me desperté La doñita comenzó A llorar A llorar A llorar Yo le pregunto a usted Llena el enemigo De ceguera a la gente Lo llena de tinieblas El diablo Le entorpece la mente Sí o no Y escuche ahora A mí me gusta la Biblia Porque no es un libro Solo para leer Es un libro Para experimentar En mi propia casa Vivimos la experiencia Con mi mamá Recuerdo que Mi mamá cayó En un estado En una situación Tan rara Que fui donde una amiga Doña Cucha Se llama Que tenía un centro De Natural Vendía productos Naturales Y yo decía Mamá Hay que fortalecerle La mente Algo está pasando aquí Empezamos a orar Empezamos a alimentarla Apropiadamente Y a orar Y a orar Un día Todas las tardes Iba a la casa A visitar a mi mamá Hacia mi trabajo Y todas mis cosas Y ahí estaba tranquila En una silla Pero ese día Llegué Y la encontré Diferente Y le dice a mi hermana Oh Carmen Ahí llegó Andrés Nos sentamos Nos sentamos para hablar Digo mamá Y qué es lo que te pasa Mamá Dice Mira mi hijo Yo no te lo puedo explicar Pero yo sentía Que estaba como Un hoyo profundo Un hoyo oscuro Y estaba como 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 inmersa Como sumergida En una oscuridad Pero gracias a Dios Ahora tengo conciencia De lo que está pasando Ahora yo sé Lo que está pasando A mi alrededor Cuando usted estudia la Biblia Y la Biblia dice Que Satanás Cegó el entendimiento Y dice la Biblia Que al incrédulo Se le Embotó El entendimiento Y cuando usted lee Que la Biblia dice Que no le iluminó La luz De la faz Que ahí está En Jesucristo Y usted entiende Lo que Pablo explica Que el Evangelio Es la luz Que está depositada En un vaso De barro Entonces Cuando usted lo vive Entonces Cuando usted lo experimenta Entonces Cuando es parte De la vida suya Usted comprende El valor Y el poder Del Evangelio Usted descubre Que el Evangelio No es una doctrina Solamente Que el Evangelio Es poder de Dios Para salvación Que el Evangelio Es la palabra De Dios Que el Evangelio Es Jesucristo Nuestro Señor Cuando usted lo vive Cuando lo experimenta Cuando usted Insiste Y persiste Cuando usted Persevera Y ve los resultados Entonces usted dice Alabado sea el nombre De Dios De lo contrario Usted solamente Tiene una teoría Del Evangelio Usted tiene un concepto Del Evangelio El Apóstol Pablo El Apóstol Pablo nos habla De Número uno El asiento De la inteligencia Transformación Renovación Del entendimiento Renovación De la mente El Apóstol Pablo Pablo nos habla De alumbrar El entendimiento Sacudir la mente Y entonces Nos habla también Hebreos capítulo 4 Versículo 12 Veamos lo que dice Pablo En Hebreos 4 12 Hebreos capítulo 4 Versículo 12 No se desanime No se desaliente No desmaye Insista Persista Y usted verá La gloria de Dios Dice la Biblia Porque la palabra De Dios Como es Es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y que penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y que dice ahora Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Y disierne Los pensamientos En noia Que significa En noia En noia Significa Lo que está En la mente La idea Que tiene En tu mente La intención De tu mente El propósito De tu mente Cuando le da Cabida a la Biblia La Biblia Como una espada Penetra Hasta lo profundo De tu mente Disierne Aclara Trae a la luz Pone en perspectiva Lo que está pasando Dentro de ti La luz Del evangelio Contenido en la Biblia Llena de luz Las cámaras Más profundas De tu mente Saca a la luz Y quita Esas tinieblas Y entonces Te despierta Y entonces Saca De lo que hay Dentro de ti La verdad De las cosas Que están pasando En noia Nos dice Que contenido Tiene tu mente Que está pasando En tu mente Si rechazas A Jesús Si rechazas La palabra De Dios Si rechazas El evangelio Entonces Eso me dice Que tu mente Está llena De oscuridad Necesita Darle una oportunidad A la palabra De Dios Una oportunidad Del evangelio Para que la luz Pueda penetrar Dentro de ti Vino a la conferencia Se sentó Al final Del ala De la derecha Noté Con extrañeza Que cuando esta mujer Llegó a la conferencia La gente Se quitaba De su alrededor Es como si Quien acababa de llegar Tuviera una epidemia Ella venía caminando Y la gente Se le quitaba Dice ¿Quién será esta mujer Que nadie se le quiera acercar? Se sentó En el último banco Y todo el banco Todo el mundo salió Digo ¿Qué pasa con esta mujer? Terminó la conferencia Me paré en la puerta A saludar Y allá viene la dama Hablaba un poco ronco Y me dice Oiga pastor Digo Dígame ¿Usted puede venir A visitarme a mi casa? Sí, cómo no ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Bruna Digo Bruna Sí ¿Y dónde se vive? En el ensanche Bermúdez Aquí todo el mundo Sabe donde yo vivo Y se ríe Digo Cómo no Yo voy mañana ¿Seguro que usted va a venir? Claro ¿Es a mi casa? Sí Dígale que a la casa de Bruna Digo Bueno, igual es el problema Yo voy Abregó la dirección Nadie quiso ir conmigo Y fui En el ensanche Bermúdez Es un lugar peligroso Muy peligroso Y muy delicado Llegamos a la casa de Bruna Posa linda mamá No había muebles No había comedor Solamente había una nevera La casa estaba completamente vacía Y llego y pregunto Desde la sala ¿Aquí hay alguien? Y ella me responde Desde el cuarto De su habitación Si estoy aquí Venga Digo Que venga Usted está loca Yo no voy a entrar En la habitación Pero bueno Venga para acá Es que no hay donde sentarse Digo ¿Cómo que no hay donde sentarse? No Venga Siéntese aquí en la cama Conmigo No, usted se equivocó Dice No, aquí está mi hijo Bueno, voy Me paro en la puerta Y miro Y verdad Estaba el hijo Pues nos sentamos Todo el mundo en la cama Ella, su hijo Y yo Y empezó a contarme Su historia Compadre Desde niña El papá La asimiló Para que le acompañara En matar animalitos ¿Viste cómo se matan Los chivos? Se matan Ella agarraba una patita El papá agarraba la otra Él le cortaba Él le partía el corazón A los animalitos Y ella aprendió A matar animales Desde niña Cuando era una adolescente Era muy elegante Muy hermosa Le gustaba pelear Peleaba con cuchillos Peleaba con los puños Peleaba con las piernas Peleaba con todo Tenía muchas marcas En los brazos Creció Se casó con un señor Muy rico La fortuna Se fue a pique Entonces se Enganchó a ser delincuente A vender drogas A hacer toda la Poca vergüenza Que usted no se imagina Pregunto ¿Estaba llena de tinieblas La mente de Bruna? ¿Sí o no? Y me contó cosas Que yo no le voy a decir a usted Y entonces me dice Esa ha sido mi vida Hasta hoy Una tragedia Una desgracia Y me miró a los ojos Y me preguntó Con esa voz ronca ¿Usted cree que Dios Me puede perdonar a mí? Le digo Sí ¿Usted cree que Dios Me puede cambiar a mí? Le digo Sí ¿Usted cree que Dios Puede hacer algo Con esta mujer Que ha sido el diablo? ¿Usted no se dio cuenta Que cuando yo fui a su iglesia La gente salía corriendo Y nadie se me quería acercar? Digo Sí El señor puede cambiar La Biblia dice Primera de Juan 1.7 Que la sangre de Cristo Nos limpia todo pecado Y entonces me mira Y se ríe ¿Usted se atreve A bautizarme a mí En la iglesia? Digo ¿Por qué no? Dice Ay usted verá Que no conoce Ni sabe Vaya y pregúntele Usted verá Lo que le van a decir Digo En el nombre de Jesucristo Usted verá Que vamos a preparar las cosas Final de la historia Repasamos las lecciones Con la Biblia Resultó que Bruno Había sido miembro De nuestra iglesia Cuando era muchacha Repasamos todo Y llegó el día De la junta Tomar un voto Cuando yo le dije A la junta Que Bruno tomó El voto La decisión De bautizarse La gente nada más Me preguntaron ¿Usted está seguro De lo que está haciendo Pastor? Digo Bueno Yo estoy seguro De lo que estoy haciendo Y estoy seguro De lo que Cristo hizo Y estoy seguro De lo que Dios Está seguro Que Él está seguro Cuando Él está seguro De lo que está seguro Y alguien preguntó ¿Usted sabe lo que dijo? Digo No Pero yo sé Que Dios sabe Lo que está haciendo Bautizamos a Bruna Oye Qué cosa linda ¿Por qué le cuento Estas historias? Porque usted no me puede Decir a mí Que esto no es verdad Porque ya yo lo viví Y yo no estoy Explicándole Un concepto Una teoría Le estoy diciendo Lo que yo viví Con personas imposibles Y Dios lo hizo posible Un día viene Y me dice Hay una persona Que lo quiere conocer Con mucho gusto Salió de la cárcel Fantástico Era mi novio Maravilloso Pero es un asesino Digo ¿Qué? Dice Sí Él se ha ganado Toda la vida Matando gente Y ahora que salió De la cárcel Vino a buscar su novia Para estar conmigo Y le dije Que no Que yo ahora soy Una mujer cristiana Y me dijo Déjate de tontería Le dije Ninguna tontería Dice Tú me conoces Dice Yo te conozco A lo que te dé La gana Yo le entregué En mi vida A Cristo Jesús Mira Bruna Que no me venga Con cuento ¿Dónde está El pastor ese Que yo quiero conocerlo? Rosalito mamá Oigan Esta si se la dejo Para la noche ¿Le parece? Pero quieren todo ahora ¿No? Entonces a la noche No va a poder seguir Porque vamos a tener Que hacerlo ahora Vino a la iglesia Esa campaña Duró 17 semanas De la que le estuve hablando Empezamos 3 semanas Después 3 semanas Después 3 semanas Después 3 semanas Y después 8 semanas Y fue una cosa maravillosa Nacieron 3 iglesias De esa conferencia Y se bautizó Muchísima gente Viene el tipo En la noche Terminamos de la predicación Se queda con la novia Y vamos a hablar Me dice ella Con cara de terror Mire Él es El novio Gracias a Dios Que el tipo era chiquito Y bajito Y delgadito Yo me sentí un poco Más animado Porque parece que Hubiera sido un gigantón Así me atemorizo más Y el chiquitín aquel Me mira así Con cara de ¿Qué te pasa a ti? Y me dice Yo quiero hacerle Una pregunta Predicador Pero así muy Digo adelante Haga su pregunta ¿Usted está seguro Que usted cree Lo que está diciendo? Le digo Sí Entonces escúcheme Predicador Yo tengo 37 años Ganándome la vida Matando gente Ese es mi trabajo A mí no me importa Quien sea Me pagan Yo lo mato Y mire predicador Le voy a decir Lo que yo he hecho Yo duré hasta 6 meses Ganándome la confianza De una gente Entrando en su negocio En su casa Para al final matarlo Y más de uno Más de cinco Más de diez Yo lo he visto Gritando Arrodillado Pidiéndome que no lo mate Que me dan 10 veces Lo que me están pagando Por matarlo Y yo le dije No, yo tengo una sola palabra Y después de rogarme Que por sus hijos Por su esposa No me importa Lo mato Dígame una cosa Predicador Se le puso los ojos Así robioso ¿Usted cree que ese Dios suyo Va a perdonar a un asesino Como yo? Ya le dije anoche Que cada vez que algo me pasa Siempre me sonrío No importa lo que sea Siempre me sonrío Porque yo me digo ¿Y qué tengo yo que ver con esto? ¿Quién soy yo? Yo soy un pobre negro Que han mandado a predicar Esta cuestión El problema es de Dios Yo no tengo que preocuparme Que se preocupe Dios ¿O no? Cristo fue que murió por la gente Dios que está en este afán De salvar a la gente A mí nada más me dijeron Que le predique El problema no es mío Esto es el problema de Dios Y lo miro y me sonrío Y me mira Y le dice Y usted se está sonriendo Y por qué usted se sonríe Digo ¿Y qué más puedo yo hacer? Ahora déjeme decirle una cosa Señor asesino ¿Vio Dios a su Hijo Jesucristo Clavado en una cruz? Sí ¿Lo vio desangrarse? Sí ¿Lo vio gritar? Sí ¿Vio que lo maltrataron? Sí ¿Que se derramó sangre? Sí ¿Que le hicieron todo? Sí ¿Hizo algo Dios? No Entonces entienda usted señor Asesino Que Cristo murió en la cruz Para perdonar los pecados suyos No me diga a mí Que Dios no le puede perdonar el pecado Si dejó que crucificaron a Cristo ¿Qué le pasa a usted? Y dice Yo no había pensado en eso Digo Pues piensa en eso Si Dios que es todopoderoso No pudo hacer nada No hizo nada ¿Cómo que no va a perdonar? Un Mire Un asesinito como usted No va a salir No va a salir Eso hizo Él se echó a reír Me mira y se rí Y dice Usted es muy ocurrente Digo ¿Ocurrente no? Y le dije Discúlpeme si lo ofendí Por si acaso Viene y me abrazó Y dice Bruna Que raro Y él dice No te meta en esto Una cosa linda mamá Usted no sabe Que cosa linda El día que lo fue a bautizar Era chiquitín Yo no tengo problema Con la gente chiquita Pero déjeme decir esto Que me gustó Esa experiencia Era chiquitito así Y el bautista Lo llenaron mucho Era un bautisterio grande Grande El bautisterio lo llenaban A mí el agua me daba Por el pecho Cuando eran niños Pues lo bajaban Pero como dijeron Que era un señor Pues el diácono pensó Que era un señor De cierto tamaño Y llenó demasiado Y llenó demasiado El bautisterio Así que cuando yo entré Y vi que el agua me daba En el pecho Digo ahora se va a armar Porque si me da En el pecho Al chiquitín Le va a dar Como por aquí Entonces Una cosa linda mamá Le pusieron La bata más pequeña Que tenía Y le quedaba grande Todavía Y cuando él Se para arriba Para bajarme Mira Mire Déjeme decirle algo Yo no sé Como el cristianismo Que usted está viviendo Pero cuando usted Vive la experiencia real Con un Dios real Y ve el poder de Dios Haciendo maravillas Usted no puede ser La misma persona Cuando este hombre Apareció ahí Encima de la escalera Y me mira Y se sonríe Y comienza a llorar Empezó a bajar la escalera Uno siempre Toma a la persona Por una mano Y le ayuda a bajar En este caso no Yo me acerqué Lo agarré por una mano Y me lo traje En el agua Nadie pesa Me lo traje Y lo traje conmigo Y entonces Disimuladamente Pues lo agarré por aquí Para que la gente No sepa Que yo lo estoy cargando Y él empezó Me abrazó Empezó a llorar Bauticé a este señor Cuando subió del agua Pablo nos dice Que el enemigo Le ha puesto un velo A la gente Para que no entiendan Pablo dice Que el enemigo Ha cegado el entendimiento Para que no comprendan Pablo dice Que le ha embotado El entendimiento Que le ha endurecido El corazón Que le ha endurecido La mente Para que la verdad No penetre Pablo dice Que la gente Tiene la mente Llena de oscuridad Por eso Por eso No comprenden El evangelio Pero tenemos que No desmayar Tenemos que insistir Tenemos que persistir Tenemos que Perseverar Con amor Te van a ofender No responda Con enojo Te van a molestar No te aire Te van a desafiar Mantente calmo Y tranquilo Es el mismo enemigo Que hace esas cosas Para que tu reacciones Negativamente Y entonces Ellos encuentran Razones para perderse No le de razones Para perderse En segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 7 En adelante Mira lo que dice El apóstol Pablo Segundo problema Segundo problema Que Pablo plantea Primero La gente Tiene la mente Con un velo La mente Embotada Segundo problema Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo número 7 Dice el apóstol Pablo Pero tenemos Este tesoro En vasos De barro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Que estamos Atribulados En todo Mas no angustiados En apuros Mas no desesperados Perseguidos Perseguidos Mas no desamparados Derribados Pero no destruidos Y el dice ahora Llevando en el cuerpo Siempre por todas partes La muerte de Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste en nuestros cuerpos Porque nosotros Que vivimos Siempre estamos Entregados A muerte Por causa De Jesús Para que también La vida de Jesús Se manifieste En nuestra carne mortal De manera Que la muerte Actúa en nosotros Y en vosotros La vida Pero Teniendo el mismo Espíritu de fe Conforme a lo que Está escrito Creí Por lo cual Hablé Nosotros también Creemos Por lo cual También Hablamos Dice ahora Sabiendo Que el que Resucitó Al Señor Jesús A nosotros También nos Resucitará Con Jesús Y nos presentará Juntamente Con vosotros Porque todas Estas cosas Padecemos Por amor A vosotros Para que Abundando La gracia Por medio De muchos La acción De gracias Sobreabunde Para gloria De Dios Por tanto No desmayamos Antes Aunque este Nuestro hombre Exterior Se va desgastando El interior No obstante Se renueva De día en día Porque Esta leve Tribulación Momentánea Produce En nosotros Un cada vez Más excelente Y eterno Peso De gloria El segundo Problema De Pablo Lo registra En el versículo 7 Pero tenemos Este tesoro En vasos De barro Para que La excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros ¿Cuál es el tesoro? El evangelio ¿Cuál es el tesoro? La luz del evangelio ¿Cuál es el vaso De barro? Usted y yo Y entonces Pablo Dice No desmayamos Aunque la gente Tenga el entendimiento Embotado Aunque la gente No entienda Aunque la gente Este ciega Y aunque seamos Frágiles Como un vaso De barro Y aunque somos Débiles Y aunque estamos Sometidos a todo Tipo de prueba No importa No desmayamos Sabemos Que Dios Es todopoderoso Sabemos Que el que dijo Sea la luz En el libro de Génesis Todavía puede decir Sea la luz E iluminar la mente De quien sea No importa La circunstancia Por tanto No desmayamos Y yo digo Alabado es el nombre De Dios El frágil vaso Humano Que contiene El tesoro Del evangelio Este es un problema Físico Es nuestra fragilidad Y mortalidad La ceguera Y la fragilidad Producen desánimo Hay personas Que se desaniman Cuando predican Y no hay una respuesta Positiva Cuando hablan Y no responden Como quieren Cuando viven Y le dicen Y la persona rechaza Entonces Se desaniman Entonces Se desmayan Entonces Pierden El impulso Pablo dice No desmayamos Número uno Vaso de barro Segunda de Corintios 4 Número dos La debilidad humana Primera de Corintios 2 3 La debilidad del hombre Segunda de Corintios 12 Versículo 7 al 9 Escucha querido Querida Empecemos a aterrizar Yo no sé Cuál es tu circunstancia Yo no sé Cuál es tu problema Yo no sé Lo que está pasando contigo Sea que se trate De tu esposa O de tu esposo De tus hijos O de tus hijas De tus padres O de tu madre De quien sea Sea lo que esté viviendo Si tú eres una persona Enviada de Dios Si has aceptado El llamamiento de Dios Para anunciar su evangelio Si tú has decidido Creerle a Dios Y hacer posible Que por tu testimonio Tu familia se salve El consejo es No mire la oscuridad Donde ellos están Mira la luz Que está en ti No mire la circunstancia Que les atrapó Mira al Señor Que es el dueño De todas las circunstancias Nosotros tenemos Una misión que cumplir Nuestra misión es Dar a conocer El evangelio de Cristo Jesús Nuestra misión es Mostrar a Jesús Nuestra misión es Vivir una experiencia Con Dios Pempo apostelo Tener un encuentro Íntimo con Dios Tener una relación Estrecha con Dios Para que El testimonio De nuestra vida Sea capaz De llenar de luz La vida de los demás Y si insistimos Si persistimos Si perseveramos Si nos mantenemos En esa comunión Con el cielo Si cada día Crecemos en el conocimiento De la palabra de Dios Si cada día Nos consagramos a Dios Si dedicamos suficiente tiempo A la oración El Señor es capaz El Señor es todopoderoso Para hacer que su luz Brille en nosotros De tal suerte Que ese evangelio Depositado en nosotros Que somos vaso de barro Pueda ser depositado También en esas personas Que nosotros amamos Y que nosotros queremos Que lleguen a alcanzar La salvación Y la vida eterna Para Dios Nada es imposible No mire la oscuridad No mire las circunstancias Mira al Señor Isaías 45.22 Dice el Señor Mirad a mí Todos los términos De la tierra Porque yo soy Dios Y no hay más Miremos al Señor Pablo dice En el libro de Hebreos Capítulo 4 Dice el apóstol Pablo Puestos los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe La pregunta es Amigo, amiga Hermano, hermana A quien estás mirando Donde están puestos Tus ojos Existe la ley De la contemplación Nosotros Terminamos Pareciéndonos A aquello Que contemplamos Te invito Como Pablo A contemplar A Cristo Jesús No podemos Levantar el velo En la mente De los otros Y no podemos Evitar La fragilidad De nuestra mente Y nuestro cuerpo Sin embargo Pablo dice No Desmayamos Algunos Pretenden Resolver el problema Con asunto De psicología De sociología De manipulación No, 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 no Hay una sola Manera De quitar Las tinieblas Y es Encendiendo la luz Hay una sola Forma De ablandar El corazón Duro Y es con el fuego Del Espíritu Santo Hay una sola Forma De quitar El velo Y es con la luz Del Evangelio No hay método Humano Que resuelve El problema Solamente Resuelve el problema El método divino Solamente Resuelve el problema Lo que Dios Ha provisto Necesitamos Entender Y comprender Lo que Dios Ha hecho Para lograr Lo que Dios Quiere Segundo de Corintios 4.2 dice Antes bien Renunciamos A lo oculto Y vergonzoso No andando Con astucia Ni adulterando La palabra De Dios Sino por la manifestación De la verdad Recomendándonos A toda conciencia Humana Delante de Dios En otras palabras No tergiversamos Las cosas No manipulamos Las variables No No, no, no Ponemos las cosas Como Dios establece Hacemos las cosas Como Dios manda Presentamos las cosas Como Dios dice Y entonces Dios hace El milagro Y yo digo Alabados En el nombre de Dios No manejemos Las variables Hagamos como Dios dice Esperemos en Jehová No inventemos cosas Dejemos que Dios Se glorifique ¿Puede Dios Hacerlo sí o no? Hay tantas cosas Lindas que he vivido Tantas experiencias Hermosas Que he tenido que vivir Mire, mire Que cosa linda Aterricemos Mire que cosa linda Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 6 ¿Qué dice el versículo 6? Porque Dios ¿Qué cosa dice? Porque Dios ¿Qué cosa dice? Porque Dios Porque Dios Que mandó Que de las tinieblas Resplandeciese la luz Es el que resplandeció En nuestros corazones Para iluminación Del conocimiento De la gloria de Dios En la faz De Jesucristo Pregunto ¿No dice la Biblia Que al principio Las tinieblas Estaban sobre la faz De las aguas? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Sí o no? Y no dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Entonces ore a Dios Que sea la luz En tu familiar En tu vecino En tu amigo En la persona Por la que estás orando Dile Señor Yo quiero que la luz De su evangelio Ilumine la mente De fulano Insista y persista Y permita Que esa luz Del evangelio En la vida suya Cambie y transforme Su vida No me venga Con el cuento De la teoría De la doctrina Porque muchas veces Somos teóricos Doctrinales Y no vivimos El evangelio Que predicamos ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y eso es un problema serio Hay una isla Que se llama Guadalupe Fuimos a dar Una campaña Una conferencia De 29 noches Todas las noches Sin fallar Ellos hablan En francés Yo predicaba En español Y un pastor Traducía al francés Un día fuimos A visitar Unas personas Que estaban interesadas En bautizarse Y estamos trabajando No la encontramos Pasamos por un edificio Y el pastor me dijo Mire, ahí vive Una familia de la iglesia Ah, sí, sí El esposo No quiere venir A la iglesia Hace 20 años Que está casado Con su esposa Y dice que no quiere venir Que no, no, no Digo, pues visitémoslo Entonces Bueno, y fuimos Y entonces empezamos a hablar El señor tenía Un fuerte caso Contra su mujer Le digo Oiga Le dice el pastor Mire que este El pastor evangelista Que viene a dar la campaña Que estamos invitándolo Para que vaya Y entonces Él dice ¿A dónde? A la iglesia de nosotros Dice A la iglesia de fulano De mi esposa Sí, ya no voy para allá Digo Esto se va a poner bueno Compadre Entonces le digo Señor ¿Puedo hacer una pregunta? Me dice Sí Digo ¿Usted no va Porque usted no quiere Saber de Jesucristo De la Biblia Y de Dios O usted no va Por su esposa? Y me dice Por mi esposa Digo Ay mamá Digo Bueno Entonces significa Que su esposa No le está dando Buen testimonio De lo que es cristianismo Exactamente Esa mujer es una hipócrita Digo Ya cayó el tipo Cayó en la trampa Digo ¿Usted conoce Lo que se llama La teología de la mujer? Dice ¿La qué? Digo Teología de la mujer Digo ¿Le interesa saber? Claro Hable Digo Mire ¿A quién hizo Dios primero? ¿Al hombre o a la mujer? Dice Al hombre ¿Y quién tuvo un hijo primero? ¿El hombre o la mujer? Dice ¿Cómo así? Digo ¿Quién tuvo un hijo primero? ¿De dónde sacaron a la mujer? Del hombre Digo Entonces Y ahí comencé a darle Con la teología de la mujer No se lo voy a decir a ustedes Porque el tiempo se me acabó Empecé a darle Con la teología de la mujer El señor Por su gracia El hombre aceptó Venir una noche Vino esa noche Y cuando salieron De la iglesia Ella viene muy ufana A decirme Mire pastor Este es mi esposo Y entonces Le contesté Ay señor Yo me acuerdo Que la miré Y le dije Yo sé que es su esposo Yo lo sé Yo fui a su casa Y hablé con él Y no se crea Que no sé Lo que él me dijo De usted Y la señora Él hizo así Digo Pero a pesar de usted Él está aquí en la iglesia Entonces a eso le gustó Al tipo Le metimos duro ¿Verdad? Le dije Delante de ella Le metimos duro Dice así mismo Métale duro Pastor Digo Hermana aguántese Porque este tipo Hay que salvarlo Y empezamos a reírnos Los tres Vino la semana completa Vino la siguiente semana Recuerde que son 29 noches A la noche Número 14 El pastor viene llorando Y me dice Usted no sabe Lo que está pasando Digo No lo sé Cuéntemelo ¿Se acuerda el señor Que fuimos? Sí Hace 20 años Que él conoce a la iglesia Y ha leído Estudiado Sin que nadie sepa Y ahora con esta semana Dice que tiene Un encuentro tan lindo Con Dios Que su mente Se ha aclarado Que él tiene que arreglar Su vida con Dios Que ya fue al trabajo Y le dijo al dueño Del trabajo Que trabaja Esta última semana Hasta el viernes Que el sábado Viene para la iglesia Y se va a bautizar Que ya no trabaja Un sábado más ¿Y qué le dijo el jefe? Que se estaba loco Que se estaba loco Que se estaba loco Que él es el encargado Del asunto de la finanza Que entonces Dice Tomé mi decisión Yo me entrego al señor Yo me bautizo Y se acabó Dice ¿Y está aquí que dice Que era loco en usted? Digo Bueno pues tráiganlo El hombre se cega las lágrimas Un tipo muy educado Muy preparado Y dice En estas dos semanas Yo he comprendido El plan de salvación Y yo entiendo Que lo primero Era la salvación Y después lo demás Y yo escojo a Dios Y a Jesucristo Y la salvación Primero en mi vida Porque si me muero Mañana y me pierdo Ajá Y entonces ¿De qué valió tanta cosa? Pastor yo tomo Mi decisión De entregarme al señor Pues déjeme decirle Que el día del bautismo El jefe El dueño de la compañía Vino al bautismo Y le dijo Si un tipo como tú Tomó esa decisión Ahora yo quiero Que tú Me enseñes a mí ¿Qué fue lo que te enseñaron A ti Para hacer esa decisión? Yo te conozco Hace más de 20 años Ahora tú vas a tener Que predicarme a mí Y yo termino Preguntándole a usted ¿Tiene Dios poder Para hacer milagros? Sí Entonces ¿Por qué no lo ha hecho Con la vida suya? Yo no estoy cantando Yo no sé cantar Si Dios es todopoderoso Si Dios hace maravilla ¿Por qué no lo hace Con la vida suya? ¿Por qué no lo está haciendo Con usted? Pregúntese eso Dios no ha cortado Su poder Es el mismo Dios Todopoderoso ¿Por qué nuestra familia? ¿Por qué estamos envueltos En tantas cosas Llenas de oscuridad Y tinieblas? ¿Qué está pasando? ¿No le parece a usted Que deberíamos tomar Una decisión fuerte Y firme hoy? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Cómo usted puede estar Tan tranquilo O tranquila Sentado en un banco De la iglesia Sabiendo que el resto De su familia Se está perdiendo Vaya donde Jehová Y pregúntele Señor Aquí estoy Señor Venga a mi vida Y haga los arreglos necesarios Señor Láveme con la sangre De Jesús Señor Vístame con su manto De justicia Transformenme con su gracia Sosténgame con su mano Poderosa Señor Venga y haga el milagro En mi vida Del renacimiento El milagro del arrepentimiento El milagro de la conversión Y la transformación Señor Haga un cambio en mi vida Y que la luz De su evangelio Brille en mí Y motive Inspire A mi vecino A mi papá A mi mamá A mi esposo A mi esposa A mi hijo A quien fuere Para que entonces Se inspire En entregarse a usted Y le garantizo Que si usted insiste Si usted persiste Si usted persevera Si usted se mantiene Una mañana gloriosa El espíritu llenará De la mente De su familiar Yo pregunto ¿Usted le cree a Dios Sí o no? Sí Dios tiene poder Para hacer el milagro ¿Sí o no? A ver ¿Sí o no? Si usted cree Que Dios puede Póngase en pie conmigo Si no creemos Dios no lo puede hacer Cuando Jesús bajó Del monte de la transfiguración Y vio a aquel padre Con el hijo endemoniado Cristo le dice ¿Qué es lo que pasa aquí? Y el hombre le dijo Mira Señor Traje a ti mi hijo Que tiene un espíritu inmundo Y tus discípulos No pudieron ayudar Oh generación Perversa ¿Hasta cuándo es de soportar? Dijo Jesús Y entonces Cristo le preguntó ¿Y desde cuándo le pasa esto? ¿Desde cuándo es niño? A veces lo tira en el fuego Otra vez en el agua Pero Señor Si tú puedes hacer algo Ayúdanos Cristo le dice Al que cree Todo le es posible ¿Cuál es la clave? Al que cree Todo le es posible Y aquel hombre Que había perdido la fe Angustiado gritó Y dijo Señor Creo Ayuda Mi incredulidad En otras palabras Señor Yo quiero creer Si te traje mi hijo Es porque me nació la fe Ahora tu discípulo Me la mataron Y para ti Querido o querida Te invito a decir Como aquel hombre Creo Ayuda Mi incredulidad La pregunta ¿Sacó el Señor Jesús El demonio de ese muchacho? Sí ¿Sanó y restauró Ese muchacho? Sí En Isaías 49 25 Dios dice Y yo Salvaré A tus hijos La pregunta mía ¿Usted le cree a Dios? Sí Si usted es padre O madre Y tiene hijos Que no están en el evangelio Y hoy quiere decirle al Señor Señor Yo quiero creer Señor Yo quiero creer Que usted es capaz De salvar a mi hijo O a mi hija Si usted es un esposo Y su esposa No está en la iglesia Y usted dice Hoy Señor Yo quiero creer Que usted es capaz De salvar a mi esposa Si usted es esposa Y no está su esposo Diga Señor Yo quiero creer Hágame creer Señor Que mi esposo Usted puede salvarle Si hay una situación En tu casa En tu familia Con algún miembro De tu equipo Y tú quieres que el Señor Lo realice Haga maravilla Dígale Señor Yo quiero creer Señor Es posible que ahora No crea Soy sincero O sincera Pero Señor Hágame creer Hágame el milagro Dice en el libro De Filipenses Capítulo 2 Versículo 13 Porque Dios Es el que en vosotros Produce Así el querer Como el hacer Por su buena voluntad Cuando el milagro Ocurre La gloria Es de Dios Cuando se maravilla El Señor La gloria Es de Dios Cuando la La acción Se ejecuta Y lo sobrenatural Aparece La gloria Siempre será Para nuestro Dios Mi pregunta ¿Usted cree eso? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que aquel Que dividió el mar Todavía tiene poder? ¿Usted cree que aquel Que calmó la tormenta Tiene poder todavía? ¿Usted cree que el que Liberó al endemoniado Gadre no tiene poder Todavía? ¿Usted cree que Cristo Tiene poder de sanar Todavía? ¿Usted cree que Cristo Tiene todavía poder Para resucitar muertos? Entonces Levante la mano Conmigo Y levantando la mano Expresémosle al Señor Señor Yo quiero creer Señor Yo quiero creer Levante la mano Conmigo Diciéndole a Dios Señor Hágame creer Haga que le crea Y más Si usted tiene un problema Que no hay nadie Que lo pueda resolver Entonces Atrévase ahora Conmigo Salirse de la multitud Y subir aquí arriba Conmigo Recuerde Si su problema Nadie lo puede resolver Si usted sabe Que no hay médico No hay nadie En mano Que pueda resolver Su caso Un problema Imposible de resolver Sálgase de la multitud Y venga aquí arriba Conmigo Y vamos a orar juntos Me encanta Presentarle a Dios Problemas que nadie Pueda resolver Gabriel dijo Que Dios Para Dios Nada es imposible Y le dijo a Zacarías Salunca 1.19 Yo soy Gabriel Que estoy delante De Dios Si Gabriel Está delante De Dios Conoce a Dios Ve a Dios Habla con Dios Trabaja para Dios Y dice Que para Dios Nada es imposible Entonces Si usted tiene Un caso imposible Venga conmigo Suba aquí arriba Y vamos a orar Por ese caso imposible Y le prometo Una cosa Dios hará Lo que tenga que hacerse O le preparará Usted Para que viva Con su problema O resolverá El problema Para liberarlo a usted Una cosa sé Que sea lo que sea Dios siempre hará Lo que tenga que hacer Para la salvación suya Y la salvación De los suyos Siempre que Cristo Hacía un milagro Decía Tu fe Te ha hecho Salva O tu fe Te ha salvado Siempre Todos los milagros De Cristo Eran para la salvación Esperemos Que cualquier milagro Que haga en tu vida Cualquier maravilla Que haga en tu vida Sea para salvación No para acomodarte La vida Sino Para salvarte La vida Querido Padre Celestial Gracias 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 Señor Por darnos a Cristo Jesús Gracias por su palabra bendita Gracias por la obra Del Espíritu Santo Gracias por la manifestación En nuestro medio Y la presencia De los ángeles Gracias por los amigos Y amigas Que nos acompañan Gracias por los hermanos Y hermanas presentes Gracias por aquellos Y aquellas que nos siguen A través de la radio La internet De la televisión Padre amado Gracias Porque sus promesas Son fieles y verdaderas Gracias Porque muy a pesar De que las mentes De las personas Están siendo llenas De tinieblas Están siendo Enseguecidos Su entendimiento Están siendo Convertidas en piedra Sus mentes Gracias Porque muy a pesar De que somos vasos Frágiles de barro Donde se deposita El evangelio Damos gracias Y gloria A que la luz De su evangelio Brilla Ilumina Las mentes De la gente Les hace entender Y comprender la verdad Y se entregan a usted Para alcanzar Salvación y vida eterna Gracias Porque muy a pesar De nosotros mismos Su palabra crece Se multiplica Y cumple su propósito Y ahora Dios Como ministro Del evangelio Le ruego Que cada uno De estos casos Imposibles Para el brazo humano Que han pasado Al frente Sean ahora Anotados Registrados Por el ángel Escribiente En su agenda Señor En su registro Que estos casos Se conviertan En casos Para el abogado celestial Cristo Jesús Que estos casos Se han tratado Directamente por usted Padre amado Que estos casos Se han tomado En cuenta por usted En su momento Cuando usted decida Como usted quiera En la manera que usted Lo decide Y lo disponga Dios querido Padre santo Que estos casos Se han tratado Tratados por usted Si es caso De salud Señor Tratado por usted No importa Lo que fuere Padre Pero que al final De la jornada Cada una de estas personas Alcance salvación Y vida eterna En Cristo Jesús Que al final Cuando todo termine Cada uno de nosotros Puede estar Ante el trono De su gracia Anunciando Y cantando Alabanzas E entonando El himno Del cordero Padre querido Fortalezcanos En este mundo Vístanos Con su manto De justicia Únjanos Con el Espíritu Santo Sosténganos Con su mano Poderosa Transformenos Con su gracia Bendita Que nuestra vida Sea luz En medio de la oscuridad Que nuestra vida Sea una inspiración Para los que no le conocen Que nuestra vida Sea fortaleza Para los que ya le conocen Que nuestro hogar Sea en esta tierra Un pedazo de cielo Y una inspiración Para que otros Vengan al conocimiento De su verdad Sosténganos Señor Y manténganos Sin caída Hasta la venida de Jesús Y que nada Ni nadie Nos separe de usted Y en esta semana Señor Que muchas almas Se le conozcan Aprendan a amarle Y a caminar De la mano con usted Perdónenos Dios Si no hemos vivido A la altura De lo que somos Hijos e hijas Del Dios Altísimo Venga a nosotros Padre Y produzca el querer Como el hacer Por su buena voluntad En su mano santa Nos entregamos Querido Padre Celestial Y lo hacemos En el nombre de Jesús Amén Señor Amén Que Dios les bendiga Que Dios les guarde Amén